Informe especial Mucha atención a este informe especial y nos quedamos siempre en el occidente del país Mucha atención, carretera que conduce a Gracias Lempira a la altura de Cerro Partido Hablamos de accidente automovilístico tipo colisión entre un Toyota 22R sin placa Color celeste conducido por el señor Marco Aurelio Santos de 56 años El cual resultó ileso Ha colisionado con otro vehículo, un Toyota Corolla color azul Conducido por la señora Viridiana Sala de 34 años En dicho vehículo se realizó técnicas de rescate vehicular Utilizando equipo hidráulico, logrando con éxito dicho rescate La señora fue trasladada por ambulancia a centro asistencial Esto es lo que ha ocurrido hace unos instantes atrás Repito, en carretera que conduce a Gracias Lempira a la altura de Cerro Partido